hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social blade y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver el cristian gonzález al día de hoy tiene 295 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene dos días que lo publicó y al día de hoy tiene 109 mil 785 visualizaciones el segundo más reciente hace 7 días con más de 145 mil el tercero más reciente hace 11 días con más de 154 mil y su cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 194 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo publicó y al día de hoy tiene más de 1.9 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 775 mil el tercero más popular con más de 776 mil visualizaciones y su cuarto vídeo más popular con más de 690 mil reproducciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que el cristian gonzález al día de hoy tiene 341 vídeos disponibles 295 mil suscriptores más de 49.2 millones de reproducciones en total que el canal se creó en colombia que es de tipo entretenimiento y que se creó el 2 de septiembre del 2016 que se encuentra en el ranking número 552 en colombia y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 33.3 por ciento en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a los 1.6 millones de visualizaciones vamos a ver cómo se han suscrito a este canal 4 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo superan los 1.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 1.6 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio entre los 3 y 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 4 dólares y nos da un total de 3 mil 364 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 1.6 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar al día de hoy al mes serían 421 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 6 mil 700 dólares mensuales mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 63 mil 532 pesos al mes y en pesos colombianos podría estar generando según mis cálculos al mes alrededor de 15.4 millones de pesos colombianos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo a pesar de que yo me encuentro en méxico tengo que pagar también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo